Muy buenas noches, público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4639 de la lotería que más paga en Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de 12 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontez. Mucha atención todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 0858 de la serie 232. Repito, el número ganador de estos 12 mil millones de pesos es el 0858 de la serie 232.